Desde la ciudad de Cochabamba, señoras y señores, y aquí está el estilo único de Javier Medina y su grupo, Flores de Amor, y dice así... Hola, hola mi gente linda, muchas gracias, muchas gracias, a la gente linda de Santiago de Joyana, para mis grandes amigos de La Paz, Patacabaya, para los grandes amigos, gracias, a la gente linda de Sica Sica, buenas tardes señores. El saludo especial para los flamantes esposos, Narciso y Norma, muchísimas felicidades. Un abrazo en esta bonita tarde, cinco y media en punto, un saludo para toda la gente linda, para mis grandes amigos de La Estrella, salud, 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 todos levantando los bolitos hacia arriba señores. ¿Dónde están los flamantes esposos? ¡Hora de bailar! ¿Y dónde está la gente linda de La Paz? Buenas tardes, buenas tardes. Eso sí. Bueno, vamos a invitar dónde está el padrino de religión civil. Voy a rogar por favor, flamantes esposos, hay que bailar, ¿ok? Vamos a invitarle por favor al centro de la pista. Pasen, pasen, pasen para allá, poder bailar también con todos los señores invitados. La gente linda también que está en la puertita, la familia Miranda, pasen, ¿sí? Bueno mis amigos, entonces, arrancamos con la música. Y aquí está Flores de Amor y dice así. ¡Que viva los flamantes esposos! ¡Almas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Manditos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Salud, salud con la cervecita! ¡Eh! 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 ¡Y como gozas, como gozas! ¡Salud, salud, braves amigos! ¡Y esa vuelta, vueltasita! ¡Y otra vuelta, vueltasita! ¡Y esa vuelta, vueltasita! ¡Esta vuelta, vueltasita! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Síter, síter, síter! ¡Huy! ¡Uy! ¡Uy! ¡E niew! ¡Oh! ¡Eh! ¡Y la Marito se hacía arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Sí, sí! ¡Son las marito se hacía arriba, señores! ¿Cómo goza? ¿Cómo goza? ¿Cómo goza? ¿Dónde está la gente? Pasan, eres, levante, levante, levante Y las palmas arriba ¡Hey! ¡Hey! Palminas arriba ¡Hey! ¡Hey! Manitos arriba ¡Así, así! Saludos para la familia Misos Familia Marca ¡Hey! 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 ¡Unita más! R&T Producciones, saludos Saludos para la familia Vales Familia Vega Una vueltecita a las mujeres Una vueltecita a los varones Una vueltecita a las mujeres Saludos, saludos para los padrinos ¡Un abrazo! ¡Como dice, como dice! Con la chula Inés ¡Sí, sí! La gran de más allá, polines ¡Cállate, salchado, la Inés ¡Dónde está el pasito arriba! ¡Recuta con la chula Inés ¡Dónde está Narciso y Norma! ¡Eh! 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 ¡Eh Saludos para los amigos Se tienen que estar entregando sus regalitos Al estilo de flores de amor Pero mi gente linda Muchas gracias, muchas gracias Arriba en las manos, arriba El más arriba ¿Dónde están las familias copas? ¿Dónde están las familias copas? ¿Dónde están las familias copas? ¡Oye, ay, 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 ay Salud con la cervecita, colegas Y pide a escuchar Y no importa ser Vivo a la cervecita, colegas Arriba las maritos, arriba El saludo de los flamantes esposos Salud para mis amigos Flores y amores de la ciudad de Cochabamba Una vueltecita, vueltecita Otra vueltecita, vueltecita Una vueltecita, vueltecita Salud para toda la gente, qué bonito Para mis grandes amigos Cantón, Santiago, Descoyal, la provincia de Roma Arriba, arriba Hey, hey, hey Una vueltecita Una vueltecita más Que vivan los novios, bailamos los novios Ahora sí, como dice La primera bailadita, eh Recusa, pan, machula y nesucú Un gran tomás, allá pa' y nesucú Carisma, sancha, doré y nesucú Recusa, pan, machula y nesucú Sí, sí Un gran tomás, allá pa' y nesucú Salud para los amigos de gastronomía Con el sol, chato y nesucú ¿Dónde están las manitas? ¡Hacia arriba! Un espalda y nesucú De cuento valló Y no importa ser, yo he visto El pan y su hueco, mi cuento fue yo Y no importa ser, una vida ganada ¡Arriba, arriba! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! Saludos a todos los flamantes, esposos, padrino de religión civil Bailamos, bailamos, ¿sí? ¡Arriba la gente más acelera! ¡Una voltecita, voltecita! ¡Una voltecita, voltecita! ¡Una voltecita, voltecita! Levantamos las manitos hacia arriba los flamantes, esposos ¡Ey, ey, ey! Bueno, los grandes amigos de la seguridad también, un abrazo, ¿eh? ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde está el padrino de religión de un Dionisio? Levanten las manitos arriba, eso, para su querida esposa también ¡Padrino de corta, al centro de la pisa! ¿Cómo dices? ¡Guip! ¡Cuánto dices, cómo dices! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Cuánto dices! Y la manito hacia arriba Y la manito hacia arriba Y mi diario Y mi corteza Y mi guantesca Y ese pasito Y mi diario Y mi corteza Y mi guantesca Y arriba en las manos Salud, salud, salud Como será rica cervecita Que viven los viejosos Que viven los esposos Arriba en las manos, arriba Zapateadito Zapateadito Pasen mis amigos a bailar A calentar la tarde Como pasa, como pasa Hey, hey, hey Pulgada Arriba en los novios, José Y como hacer la cervecita Por ese ladito, oye Toma tu cerveza Toma Toma tu chelita Toma Toma tu cerveza Salud, salud, salud Y arriba en las manos, saluda Y las manos, saluda Y me sube Sí, sí Toma tu cerveza Y me sube Y las manos, saluda Y me sube Y las manos, saluda Arriba Toma tu cerveza Toma tu cerveza Y las manos, saluda Y no me sube Y las manos, saluda Toma tu cerveza No importa, soy tu amigo Oye, oye, oye Hoy está en el suelo Me cuesta un pasión No importa, soy tu amigo Y se pasito Salud para mi gente hermosa, caramba Pónganse en la familia Misto Levante la mano, familia Marca Salud para la familia Cachi Un abrazo, familia Cachi Salud para la 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 familia Cachi Riva, riva Flores de amor desde la ciudad de Cochabamba Celebran todas las plaquitas, un abrazo Como goza, como goza Una vueltecita, vueltecita Otra vueltecita, vueltecita Una vueltecita, vueltecita Así lo bailamos y así lo gozamos Con las manos con las manos hacia arriba Sí, sí, sí Vivaucha ¡Suscríbete! ¡Vivaucha! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Dónde está Narciso y Norma! ¡Levanten las manitos! ¡Saludos para los padrinos de religión! ¡Con Dionisio y Señora! ¡Sontando Santano! ¡Sontando Santano! ¡Sontando Santano! ¡Sontando Santano! ¡Sontando Santano! ¡Sontando Santano! ¡Su triptanas! ¡Su triptanas! ¡Sontando Santana! ¡Sontando Santano! ¡Eh, eh, eh! ¡Cu salmon! ¿Cómo se levantan las manos arriba! ¡Cómo dicen! ¡ahuacen knock y heal! ¡Que tal mis amigos! Felicidades! Prohibido sentarse, prohibido sentarse Los flamantes esposos Saluditos también para toda la gente linda Un abrazo para cada uno de ustedes Eso, salud, salud A ver, ¿dónde están los flamantes esposos? Levanten las manitos arriba ¿Todo bien? ¿Cómo está mi amigo? Marciso, muchas felicidades Ya luego van a estar subiendo también Al escenario, ¿ok? Eso, voy a agarrar a ver los que están sentaditos A la gente que está tomando También por ese lado a la rica cervecita Salud, ¿ok? Para nuestros amigos también que se van sirviendo La rica cenita, buen provecho Buen provecho Caldito de cardancito que están dando, ¿no? Eso, eso, sírvanse por favor Buen provecho, buen provecho Vamos a seguir invitando, ¿sí? A toda la gente linda, pasen por favor No se indigan que los flamantes esposos también Se van a servir primero la comidita, ¿no? Saludos para toda la gente linda A todos nuestros grandes amigos Eso Para la gente linda también Que se venían de diferentes lugares Vecinos Lugares aledaños Un abrazo Saludito para los amigos de Cantón Santiago de Collana Eso, provincia A Roma Un abrazo, ¿ok? Saludos también para La gente linda de Norte Potosí Un abrazo Se vinieron muy lejos Saludito para el padrino de Religión Donde está don Dionisio Y señora Marta Muchas felicidades Para el padrino de Torta también Para el señor Néstor Y señora Juana Buen provecho Buen provecho, mis amigos Nosotros vamos a seguir Compleciendo más canciones En esta bonita tarde, ¿ok? Un abrazo para mis amigos Pase en pase Y la gita linda Que quiera bailar Al centro de la pista Por favor, ¿sí? Prevido a sentarse Ahí tenemos cervecita Por si acaso El día de hoy Estamos saliendo En la transmisión De R&T Producciones Muchas gracias, mis amigos Bueno Se vienen más canciones, mis amigos Saludito para toda la gente linda Un abrazo para cada uno de ustedes Bueno, mis amigos Dicho eso Se viene la primicia Se viene la primicia Primicia 2024 Saludito para toda la gente linda Muchas gracias, mis amigos Se viene Y esto suena Y dice así Sí Buenas sales, mi gente linda Arriba, arriba, arriba Saludito para toda la gente linda Provincia, Loma Más arriba Eh, eh Brazos arriba Eh, eh Palmas arriba Como nos sacamos cosas Como nos sacamos cosas Y dice Y el día de hoy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Papá! ¡Papá! Arriba las manitos Un abrazo y despacito Con esa la gente linda de Patacamaia Arriba las manitos, las lindas paseñitas Arriba, brazos arriba Y que vivan los flamantes esposos Narciso y Norma Palmas, palmas arriba Brazos, brazos arriba Palmas, palmas arriba Así, así, así Como no sea, como no sea Y se dice Bailamos, bailamos, dice ¿Y dónde son las gente más? Ay, me robaste, me robaste el corazón Ay, me robaste el corazón Y ese pasito Arriba las manos, arriba Provecho, provecho Se nombre a toda la gente linda Mis grandes amigos de Joliana Sultando saltano Sultando saltano Sultando saltano Arriba, arriba Y la gente que está sentadito Solo con la cervecita Toma tu cerveza Toma 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 tu chelita Toma Toma tu cerveza Salud, salud, salud 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 Pero no, pero toda la gente linda Un abrazo Como moza Como moza Como moza Y se dice No distancia No distancia No distancia No distancia No distancia No distancia Y arriba Y arriba Las manos Salud Arriba No distancia 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 Corazón Ay, me da como tú Te robaste Te robaste el corazón Y donde está la gente más alerena Arriba, arriba Buen provecho, buen provecho Saludos con la rica cervecita señores Arriba, arriba, arriba Arriba Saludos con los señores garzones Agüita, por favor Sueltando, salgando Sueltando, salgando Sueltando, salgando Sueltando, salgando Arriba, arriba Arriba, arriba Y como dice Sueltando, salgando Sueltando Sueltando Sueltando, salgando Eh, eh Sueltando, salgando Y arriba Y arriba ¡Buenas tardes! Buenas tardes, enterita Una vueltecita ¡Vueltecita! Otra vueltecita, vueltecita Así, una vueltecita, vueltecita Así, así, así Todo el mundo con las manos heridas Arriba las manos, arriba La distancia es más fuerte Pásamos los puestos Pásamos los puestos Pásamos los puestos Y sin pasitos, pasitos Y donde está la gente, Marzalere Siente, siente, siente Y la gente, Marzalere Y la gente más alegre Arriba, arriba Arriba las manos, arriba Dónde están los padrinos, arriba los padrinos Buen provecho Luego bailamos, luego bailamos Palmas arriba Manitos arriba Las palmas arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Dónde están los agentes más alegres, señores Y así se baila y así se goza Y así se baila y así se goza Y así se baila y así se goza Se lo demora Salud a don Andrés Doña Juanita Salud a don Víctor Con esa doña Vinancia Un abrazo Dice Oye, el joven Y que viven los novios Ay, linda pastellita Me robaste Me robaste Me robaste Me robaste Me robaste Me robaste El corazón Ay, linda pastellita Arriba la vueltita La vueltita Tenecen los buen provecho, señores Comence la rica cervecita Oye Soltando, saltando Eh, eh Soltando, saltando Eh, eh Vamos, vamos Tenecen Tenecen Mueve la cadera Cintura Mueve la cadera Cintura Mueve la cadera Cintura Una y la más Una y la más Una y la más No me sencionamos Ver mi cita Cazamos Tenecen Cazarme Contigo Tenecen No me sencionamos Ver mi cita Cazamos Tenecen Y la manos Arriba Las manitos Y la mano Me robaste Me robaste Me robaste El corazón Y la mano Me robaste Me robaste Me robaste El corazón Y donde se la gente Va a salir Y donde se la gente va a salir Así Saludos para toda la gente Saludos para el igreja Amigos Las palmas arriba Eh, eh Brazos arriba Eh, eh Las palmas arriba Así, así, así Y como dice Como dice Cuando no llega Quiero Buen provecho Buen provecho señores Como está el rico platito A ver por ese ladito Corderito es Cordero canquita No, eso Cordero a la cruz Para los familiares Para los familiares Un abrazo Bueno mis amigos Nosotros vamos a seguir Con más música Dedicando siempre Para cada uno de ustedes Ok Buen provecho Buen provecho señores Y se vienen Más canciones En esta bonita tarde Para toda la gente linda Continuamos nosotros Con más música Ok Saludos para mi gente linda De Cantón de Collana Cantón Santiago de Collana Un abrazo Para toda la gente linda Se vienen Más canciones mis amigos Esta canción con mucho cariño Para toda la gente linda Se vienen Y esto dice Así de esa manera Y arriba las manitos Arriba ¿Dónde están mis amigos? Hey, hey Flores de amor Eso, eso Flores de amor ¿Dónde están mis amigos? De la paz dice Sigue, sigue, sigue Y dice Arriba las manitos Arriba Arriba las manitos Arriba Arriba las manitos Arriba Hey, hey Flores de amor Muy de más Muy de más Y ese pasito Eso, eso Flores de amor Y bailamos Bailamos, bailamos Arriba las manitos Arriba las manitos Más canciones Sigue, sigue, sigue Arriba las manitos 2003 Y en fin El amor De las manitos Y dice Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hey, hey, flores de amor Muy llamados Eso, eso, flores de amor ¡Ahora sí llamamos! ¿Se lo pone a Rubén? ¿Cómo marcha en los baños? ¿Cuándo hay en la unidad? ¿Cómo marcha en los baños? ¿Qué tal es su mamá? 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 ¡Familia visto! ¡Salud! ¿Y dónde están los novios? ¿Qué viven los flamantes de esposos al centro de la pista? ¿Bailamos, bailamos? ¿Dónde están los padrinos de religión corta? ¿Bailamos, señores? ¡Ey, ey, flores de amor! ¡Un día más! Eso, eso, flores de amor ¡Ahora sí llamamos! ¿Y ese zapateadito? ¡Esa es el zapateadito! ¡Suelo con la cervecita! ¡Sigue, sigue! ¡Oyelos, óyelos, óyelos! ¡Salud! ¡Y dice una vueltecita como sea! ¡Una vueltecita como sea! ¡Una vueltecita como sea! ¡Hey, hey! ¡Flores de amor! ¡Cuidado! ¡Eso, eso flores de amor! ¡Venamos, venamos! ¡Venamos, fíjate linda, dice! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Y dice! ¡Y despacito! ¡Dónde sale, agente, más al menos! ¡Con las palmas arriba! ¡Eh! Brazos arriba, palmas arriba, todo el mundo dice En que inflorece amor, eso, eso, florece amor Ese pasito Sigue, sigue, sigue Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Y las manos arriba Bailamos, bailamos, pase, pase Zapateadito, zapateadito, zapateadito Hey, hey, floreste amor Eso es un floreste amor Como goza, como goza, como goza Muevete, muevete Y el pasito Ay, ay, ay Muevete Arriba, arriba Con las palmas arriba Hey, hey Brazos arriba Hey, hey Palmas arriba Hey, hey, floreste amor Eso, eso, floreste amor ¿Dónde está la gente? ¿Dónde da la gente más alegre? Ahí va Y, balmas arriba Y, sencillón Vтомs hacia arriba Que lo que salgas Ok Que lo que salgas Y, �, em,ck Bebí,opfuela erklá Y, venís Y donde se la gente va a salir Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando ¿Cómo dice? Flores de amor Eso es solución Para mis amigos de Pistáner, Melody Y el pasito Siente, siente Y la mano arriba Arriba, arriba Que vivan los novios Y la mano arriba Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Y dice No escuché, me bien Escuchando por mi No escuché, me bien No escuché, me bien Por su amor Nada más Que fuerce, nada más Y cuántas Tengo tus mentiras Arriba las manitos Arriba Y van cantos Y dice Muévete, muévete Muévete Adiós, bailamos Bailamos Dónde se los ovillos Visto Arriba, bailamos Arriba Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita No escuché, me bien No escuché, me bien Cuatro amor Otro vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita No escuché, me bien Cuatro amor ¿Dónde están los blanales esposos? Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Y este daima orillote Y este daima orillote Salta el agua y la orillote Con los remitos Arriba, baila Tanto Y este daima orillote Y dice Suelos, suelos ¿Dónde está la gente linda? ¿Dónde está el padrino de religión? Levante las manitos Arriba Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita No escuché, me bien Con su amor no te cañas No es justo que me inviertas Con su amor no te cañas En lo cual será tu ambición Te mandaste con tus mentiras Al centro de la pista ¿Dónde están los padrinos? Pase, pase Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita No escuché, me bien Arriba Arriba No es justo que me inviertas Con su amor no te cañas No cual será tu ambición Me mandaste con tus mentiras Arriba 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 Saludos que me inviertas Saludos para eventos uranos Un abrazo Un abrazo Ay, chelao no hay Arriba 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 No es justo que me inviertas No es justo que me inviertas Con su amor no te cañas En lo cual será tu ambición Te mandaste con tus mentiras Zapatito 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 Arriba 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 Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita Yo soy yo, yo soy un bravo de agujero Yo soy yo, yo soy yo, yo soy un bravo de agujero Por mi, yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo ¡Arriba, arriba! ¡Séquidos, séquidos! Un escena Quinterina de Santiago de Collada Aguita para el grupo de registered Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita Y no es justo que me den bien, cuando cantamos a ver todo bien Y no es justo que me den bien, cuando cantamos a ver todo bien Y no es justo que me den bien, cuando cantamos a ver todo bien Fue su amor recañado, que parecen a tu ambición Y cuando andaste con tus mentiras ¡Sí, sí! ¡Arriba, le damos, arriba! ¡Sí, sí! ¡Arriba, le damos, arriba! ¡Ey, ey! ¡Báilalo, gozalo, flores de amor! Una vueltecita, chiquito, gente, de Achadisiu, costa Y de yachavísio, costa ¡Estoy en bajito, señores! Una vueltecita, chiquito, gente, de Achadisiu, costa Y de yachavísio, costa ¡Como goza, como goza! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sí! ¡Sigue, sigue, sigue! 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 ¡Sigue, 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 sigue! Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! Y dice... 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 Y... 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 Y...